hola y muy buenas chavales pues hoy os traigo un videito para para ponernos la máscara con el casco de la moto como podéis ver no se puede hacer esto no se puede es un glitch que he visto y os lo voy a enseñar lo he visto y voy a probarlo a ver si funciona así que sin más os voy a enseñar el procedimiento como tener la máscara con el casco puesto a la vez y que quede así vale así que sin más empecemos con el tutorial por el video bien tenemos que tener un quad vale y tenemos que mantener select e inventario y tenemos que escoger la máscara antes de que se ponga el casco así y si se ha puesto se va a quedar así bien y ya que se queda así ahora os voy a enseñar cómo tenerlo siempre puesto que cuando os bajáis del quad se os va a quitar el casco y vais a tener que volver a repetir el proceso así que bueno os voy a enseñar de nuevo bueno y si no te ha quedado claro tienes que presionar select inventario y rápidamente antes de que se ponga el casco te tienes que colocar la máscara y se te quedará allí ya puesto el casco con la máscara que tengas equipada bien y ya eso estaría super guay y ahora tenemos que irnos a cambiar de personaje salimos y tenemos que seleccionar de nuevo el mismo personaje con el que hemos hecho el método el de la máscara con el casco vale y como veis ya os queda ahí y eso pues sería todo entonces os voy a mostrar vale es súper sencillo y lo podéis hacer ya se os quedará ahí guardado la la máscara con el casco bueno a ver esperamos a que salga de la nube y nos regrese al apartamento y pues y ya está ahí está equipado vale bueno adiós chavales y 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